Comprende un grupo de glándulas que carecen de conductos y que vierten su secreción directamente a la sangre y en conjunto esas glándulas y secreciones lo que van a hacer es regular las actividades metabólicas del organismo pero también ayudan con su actuación o mediante sustancias que producen ayudan a controlar el equilibrio del cuerpo humano, es decir a conservar lo que se llama la homenostasis o el equilibrio interno es importante que recordemos un concepto de lo que hacía el sistema nervioso autónomo que era regular una serie de funciones que a nosotros nos gustaría mucho trabajo estar a cada momento gustando que emergencia cardíaca, que respiratoria, que glicemia, que pH, que bicarbonato, que ensayena es complicado que uno le tocara hacerla todos los días por la mañana entonces eso lo hace el sistema nervioso autónomo y de una manera rápida el ajuste hace un ajuste relativamente rápido cuando el ajuste puede demorarse un tiempito y nacerse pues ahí ya no va a actuar un neurotransmisor sino una sustancia que actúa a través de varios mensajeros o de mensajeros intermediarios entonces ahí van a aparecer las hormonas que son sustancias la mayoría de naturaleza y un proteínas pero también hay otras que son aminoácidos que van a funcionar como hormonas es decir, se producen en un sitio van por la sangre y generalmente actúan a distancia generando un cambio que no es inmediato sino que se va dando de una manera paulatina esas glándulas son varias pero entre ellas la principal la glándula sí es la hipófisis y hay varias glándulas relacionadas con ellas la tiroides la parapiroides la suprapenales y la pineal en cuanto a la glándula hipófisis no es la más grande pero por lo menos sí se considera como la más importante en algún momento se le llamó incluso por ahí todavía uno lo encuentra así como el pequeño cerebro porque es una glándula que está primero relacionada conectada directamente con el bieséfalo y en segundo lugar porque ella tiene algunas sustancias que son producidas directamente en el sistema nervioso central en los nervios por ejemplo para el tiblar del icotálamo y liberados por medio de la hipófisis hacia la sangre peritérmica por eso se considera también como un órgano neuroendocrino es decir tiene una muy estrecha relación con el sistema nervioso central pero sus secreciones no son neurotransmisores sino por esta hipófisis tiene un doble origen un origen que es ectodérmico a partir de la cubierta de lo que ustedes seguramente vieron en el correo cuando hablaron del sistema de insistidos con lo que se llama el excomodeo la parte del primordio ese de la cavidad oral a partir de ese estodermo del excomodeo hay una imaginación que se denomina la bolsa de raque entonces la bolsa de raque va a dar origen a la a la hipófisis y el neuroendocrino va a ser el origen del otro componente de la glándula hipófisis que es decir de la hipófisis posterior o neurohipófisis esa hipófisis entonces en ella podemos reconocer desde el punto de vista histológico un corte común y corriente por lo menos tres cosas fáciles la hipófisis anterior una parte intermedia que se llama cifars intermedia y una hipófisis posterior o neurohipófisis la hipófisis anterior en ella podemos encontrar dos tipos de poblaciones celulares unas que tienen afinidad por los colorantes usados y se llaman células cromófilas y otras que no tienen afinidad por los colorantes y entonces se llaman células cromófobas dentro de las células cromófobas perdón cromófilas es decir que toman el colorante hay unas que toman el colorante ácido que se llamarán acidófilas y otras que toman el colorante básico y se llaman vasófilas entonces esto será la hipófisis anterior la parte intermedia y la parte nerviosa o nerviosa o neurohipófisis acá desde el punto de vista histológico lo que veríamos a la hipófisis la parte intermedia y la neurohipófisis entonces esa hipófisis regálenme devolvamos un momentico para ver que podamos acá esta hipófisis si ustedes se dan cuenta va a estar relacionada directamente con el hipotálamo y va a tener como vía directa digamos con él sobre todo en la parte correspondiente a la neurohipófisis pero sin embargo la parte anterior la aderohipófisis también tiene una relación bastante estrecha con el hipotálamo si bien no directamente con comunicación nerviosa sino con comunicación sanguínea ya les explico esto en el hipotálamo se sintetiza o se fabrica una serie de sustancias que tienen un efecto estimulante sobre la aderohipófisis para que ella produzca determinadas sustancias entonces acá en la aderohipófisis se produce una serie de hormonas la hormona del crecimiento la prolactina la hormona estimulante de la glándula de la glándula de la condensión subacrenal las hormonas gonadotrópicas todo eso se produce allí pero para que estas hormonas se produzcan por la hipotálamo en el hipotálamo se producen una serie de factores estimulantes o de factores liberadores es decir que ellos se producen en el hipotálamo se almacenan en la evidencia media y cuando se necesitan son vertidos a través del sistema venoso hipotálamo hipoficiario es un sistema corto es decir un sistema que se recoge en venas y se drena nuevamente en venas sin utilizar arterias ni arteriolas en su intermedio entonces las sustancias que serán factores liberadores producidos en el hipotálamo se van a almacenar en la evidencia media y cuando se necesitan de la evidencia media vienen hacia la hipoficia anterior estimulan a las células de la hipoficia anterior para que produzcan la sustancia que se necesita o la hormona que se necesita pero además de igual manera en el hipotálamo hay dos núcleos si ustedes lo ven allá arriba el supraóptico y el paraventricular esos dos núcleos supraóptico y paraventricular van a producir dos hormonas que son la hormona antidiurética o vasopresina y la hormona oxitocina y así se van a deliberar directamente por vía nerviosa a la hipófisis posterior o la hipófisis y de ahí a la sangre entonces esta es la lista de los factores liberadores o hormonas liberadoras que hay en el hipotálamo y que se almacenan en la inicia media la hormona liberadora la hormona estimulante de la glándula tiroides la hormona liberadora de la corteza suprarreal la hormona liberadora de la hormona del presbieto la hormona liberadora de gonadotropina la hormona liberadora de prolactina y un factor inhibidor que es el factor inhibidor de la prolactina o sea que para la prolactina tiene dos sustancias que se producen allí uno que la estimula y otro que la frena para que no se produzca entonces a través de ese sistema de factores liberadores el organismo busca mantener un equilibrio hormonal hablando ahora de las de la hemipófisis ya habíamos mencionado que había las células cromófilas y las cromófilas vamos a hablar primero de las cromófilas y entonces de las cromófilas hay dos categorías una de células que toman el colorante ácido se llaman aciófilas y otras que toman el colorante básico y se llamarán vasófilas las aciófilas hay dos grupos unos que son las que producen la hormona del crecimiento o somatotropina y otra que producen la hormona prolactina hay otras formas de llamarla entonces son aciófilas somatotróficas o somatotropas y aciófilas mamotropas dependiendo de si lo que produce es hormona del crecimiento prolactina y cuanto a las vasófilas tenemos hormonas que van a actuar sobre la corteza suprarrenal sobre la tiroides o sobre las gónadas entonces la que actúa sobre la glándula y concretamente sobre la corteza suprarrenal es la ACTH o hormona adrenocotropica la que actúa sobre la tiroides es la TSH o hormona estimulante de la glándula tiroides y sobre las células está la FSH o colícola estimulante y la LH o hormona luteinizante y respecto a las cromófobas pues son simplemente células que no toman el colorante ninguno de los colorantes y se supone es que son células que ya descargaron sus grándulos entonces en su retículo endoplásico tienen alguna de esas hormonas por necesidad de la liberar y entonces en ese momento que nosotros hicimos extraímos la hipótesis y la cortamos pues se encuentra vacía por eso hay la razón de que no tomen ni uno ni otro colorante a lo mejor en otro momento a lo que estuviera correspondiendo a una basófila o una autrópica o una acidofía sumatotrófica no está revolucionando este esquema es el que resume todo lo que hemos dicho en los 10 minutos anteriores una hipótesis con tres partes una neurohipótesis una parte intermedia y una aderohipótesis y una hipótesis anterior una hipótesis anterior con células acidófilas basófilas que corresponden a la categoría de cromófilas acidófilas con el colorante ácido por eso el citoplán se ve rojo basófilas con el colorante básico pero que hay moraditas o violetas y hay unas que no toman ni el uno ni el otro y entonces son células cromófobas que trabajan estero y palo y en la neurohipótesis lo que vamos a encontrar es tejido de esos T son células viales modificadas esas células viales modificadas recién nombre de piscitos son como el 80% del tejido cadénico y encontramos algunas otras cosas que son muy poco cepables ya les voy a mostrar que son los cuerpos de Herrick que corresponden básicamente a agregados de hormona autococina o hormona antindética almacenada en los alzones dilatados ya se ven como manchas térmicas hacemos ademipopsis parza intermedia en la que vemos folículos y neurohipopsis células acidófilas citoplasma rojo el colorante ácido células vasófilas citoplasma más oscuro como violeta como morado esas vasófilas y de pronto acá no esta no tiene ningún color en el citoplasma es cromófoba pero esta es rosada de acidófina y esta de pronto tiene algo moradito vasófina una cosa que es importante tener en cuenta es que nosotros con la histología convencional de matoxicina solo podemos hablar de los términos acidófino vasófino cromófido cromófilo o cromófobo más no pudiéramos decir ah este acidófila ah mire esta esta produciendo hormonas no lo sabemos doctor se coloca por ejemplo célula acidófina o como se refiere uno como célula lo que se está preguntando le preguntan es célula acidófina pero realmente uno pone muy mal órgano órgano y estructura señalada órgano y estructura señalada célula acidófina en este caso ahora otra cosa podría ser nombre de la función señalada y sustancias que elabora la acidófina puede producir hormonas de crecimiento o la latina o función sino que al hablar de función era lo que les decía uno no puede decir exactamente que está produciendo hormonas de crecimiento y hormonas porque no producen las dos al tiempo o produce la una o produce la otra entonces pero en general esas celdas acidófina pueden producir cualquiera de las dos para poderlo saber hay que hacer otras celdas si me hice entender como sería la porque no se trata pues de que uno pone la cosa más difícil pero si no es porque es que lo de menos es uno llegar y preguntar esto es color robo o color azul no más o menos en eso en el término pero no lo importante y lo que nosotros tenemos que ganar de más es poder ver eso y decir ah mire estoy viendo la hipófisis y estoy viendo la hipófisis anterior o sea la del hipófisis y estoy viendo células acidófilas y vasófilas se llaman acidófilas por esto vasófilas por esto dentro de las acidófilas y están estas aquí y ellas le pueden producir hormona de crecimiento o prolactina y la prolactina hace esto y la hormona de crecimiento hace esto entonces viene a esto entonces la hormona de crecimiento como uno lo dice actúa como una hormona anabólica que promueve todos los procesos que implican diferenciación celular procesos de dosis actúa sobre los núcleos de cartílago para hacerlos crecer sobre la planta de crecimiento ósea que es cartílago para que esto se alargue en el hígado para que se produzcan sustancias similares a la misma hormona de crecimiento y que ayude al crecimiento no solamente de los buenos sino de otros órganos que también deben crecer al unísono pero lógicamente eso implica que también participe en procesos metabólicos intermediarios que tienen que ver por ejemplo con los cartigrantes entonces subir niveles de hormona de crecimiento por ejemplo implicaría también alterar un poco el metabolismo de los cartigrantes de una persona con niveles elevados de cicatrona podría tener también niveles elevados de azúcar en sangre por ejemplo entonces aquí podemos ver esa diferencia la la hormona prolactina esa tanto en hombres como en mujeres la podemos encontrar pero casi que es una hormona que mantiene la lente o inactiva va actuales al momento de la lactancia hacia el momento del par de la lactancia ayudando en la secreción de leche doctor pero en el hombre es funcional o no? no por eso ni en la mujer ni en el hombre en la mayoría de las veces es funcional lo que pasa es que el cambio hormonal que se da durante el embarazo hace que la hormona prolactina se torne activa como el hombre no se embaraza la prolactina nunca se va a activar digamoslo así eso no quiere decir que no se produzca niveles altos de prolactina o sea es decir uno en cualquier momento esa célula empieza a producir prolactina y entonces uno empieza a ponerle el examen de paz y tal nada se devuelve la madre pero bueno pero también si ya está produciendo enfermedad entonces producirá alteración del campo visual porque es un tumor ya sería un demón allí en la hipótesis y haría que se creciera la glándula mamaria que se creciera la propia vestibular trastornos de difusión herétrica o en la mujer infertilidad en ciclos anormales secreción láctea que también se puede dar en el hombre en condiciones todas anormales imagínense esto una mujer tiene su hijo y al tener su hijo esa hormona prolactina está en unos niveles altos entonces empieza la secreción láctea pero imagínense que esa se le murió el niño o fue un aborto la prolactina quedó elevada y ahora esa señora no quiere un hijo para darle su leche y si la van a seguir produciendo mientras bajan esos niveles de prolactina hay sustancias antagónicas o inhibitorias como la cromocristina entonces se le da esa pepa a la señora y deja de lactar simplemente inhibir entonces también una persona que esté haciendo un tumor pequeñito de hipótesis y que sea productor de prolactina a veces no hay necesidad ni de operarlo con la pepita esa y se mira a ver si disminuye o no si disminuye pues todo bien si no disminuye pues habrá que operarlo las otras hormonas que se producen en la hipótesis anterior que son las vasóginas las que actúan sobre la porción ultrasonata las tiroides esas y sobre las donas voy a dejar que sea el doctor Julián Figueroa que le quince poco tiempo a explicarles para que nos vamos a poner un poquito más en la parte que tiene que ver con la historia hablé un poquito de la hipótesis posterior entonces la hipótesis posterior o neurohipótesis depende directamente del hipotálamo si tiene una conexión directa con el hipotálamo y allí hay dos rubios que ya habíamos mencionado para entender el primero va a producir la vasopolesina o antidiuretica y el segundo la hormona oxitocina les había comentado que el 80% de lo que conforma la neurohipótesis son pitricitos que es célula de glía movilizada y que podemos encontrar ocasionalmente esos agregados de oxitocina o de antidiuretica allí como unos manchones que se llaman que se llaman los cortos de glía pero la única manera de saber por ejemplo en la hipótesis cuál de esas hormonas se está produciendo en cada una de estas células pues es marcándolas usando la metodología de actos monoclonales y revelados con la técnica de peroxiaz entonces se aplica por ejemplo esto es para hormonas de crecimiento las células se aplica el marcador las células que buscan hormonas de crecimiento van a marcar de oscuro de marrón entonces uno podrá decir esa es una célula productora de hormonas de crecimiento pero no porque yo no vea el marrón sino porque yo mismo hice la técnica y sé que apliqué ese marcador pero igual hubiera podido aplicar para prolactina o cualquier otra cosa entonces de acuerdo al marcador que utilicen las que margen serán las que producen esa sustancia regáleme esta es la hipótesis posterior entonces todas estas células que son células un poco ovaladas que recuerdan a la glía son los pipicitos y este manchón que ustedes lo ven ahí porque es un manchón muy tenue corresponde a un cuerpo de diario la otra estas estructuras que son como alargaditas de no pipicitos también alterados pero y estromas pero básicamente como este guionervioso se supone que aquí estroma virulaste eso no existe esta son unas imágenes que nos muestran un tumor en la zona de la hipótesis es un tumor bastante grande de la región senada es un tumor originado de la hipótesis anterior que se vea que se vea yo hasta esos pacientes que van a tener hipertensión endocriniana van a tener defectos de su campo visual porque comprime selectivamente el quiasma pero además pueden tener síntomas relacionados si llega a ser un tumor funcional es decir si ese tumor es funcional y es orinado por ejemplo en células que producen la hormona de crecimiento pues si es un niño o un adolescente que está gigantísimo y si es una persona adulta ya con sus centros de osificación ya cerrados pues presentará acromegalia acromegalia ni otra aquí es en una visión lateral unos tumores ahí de la región hipoficial ya antes eso era bien complicado operarlos ahora la metodología que se emplea resulta mucho más sencillo que hace algunas décadas y miremos cuál es la técnica mire regaleme ¿sí? por vía nasal y tras efenoidal es entrar al efenoide salirse el efenoidal llegar a la silla turca y sacarlo un poquito más difícil que acar un mojo pero pero no no si no se desarrolla pero no claro claro si la hormona si no se consume hormona de crecimiento habrá de salud con él y este sería como el ejemplo de alguien con acromegalia ¿no? no solamente significa aumento el tamaño de los huesos que ya se desarrollaron los huesos de las manos la cara tiene una fascia turquesca con más posibilidades conviventes una matibula grande cuadrada con problematismo vandibular crecimiento del corazón crecimiento de los pies de la mano de los pies hipertrofia y más que hipertrofia 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 de las glándulas sudorífara y sebáceas una alteración en el metabolismo de los carbohidratos es decir tendencia a una diabetes y por ejemplo este es un personaje que fue pues un personaje con acromegalia y que en su vida fue un luchador progenitoral de edad antiguo hace más de 50 años en estados unidos pero fue bastante reconocido y como pues hay que decir que el matachino este se inspiró en la figura de este señor donde más hay personas con acromegalia en la NBA entonces en un principio sufrieron de gigantismo los huesos sellaron sus centros de osificación pero el tumor siguió produciendo hormona entonces ya el hueso no empieza a crecer a lo largo sino empieza a crecer a lo ancho y donde primero empieza a verse ese cambio es en la cara entonces arco supersiliar es prominente mandíbula cuadrada prognatismo mandibular y después si en las manos pero afortunadamente también para esto no solamente cirugías sino también ya puede utilizarse medicamentos que bloqueen esos receptores para que el tumor no siga produciendo alteraciones funcionales pero en cuanto a las glándulas tiroides hay como algunos aspectos de la anatomía macroscópica está ubicada por delante de la tráquea tiene dos lóbulos uno derecho y uno izquierdo pero en el estructural el lóbulo se puede observar un lóbulo intermedio o piramidal esta glándula tiroides va a funcionar por cuenta de una estimulación superior es decir que viene de la glándula hipótesis se llama la hormona que lo hace funcionar a este orden la hormona TSH o la hormona estimulante de la glándula tiroides y bajo ese estímulo la glándula tiroides va a producir la hormona tiroidea que son de dos formas la tiroxina y la trillodotironina esta hormona tiroidea también incrementa las funciones metabólicas entonces al hacer ese incremento del gasto metabólico del organismo el gasto calórico pierde a diminuir el peso de la persona incrementa todo lo que sea la funcionalidad del organismo aumenta la diferencia cardíaca el metabolismo en general la función muscular y lógicamente incrementa el apetito pero son personas que comen y la misma que comen no se engorda sino que entienden a esa energía en la carne esto habla de una situación en la cual hubiera un exceso de esa hormona porque si se produce normalmente eso es lo que hace pero en la debida proporción mantiene el peso corporal antes tiende a disminuirlo y trata de mantener en equilibrio todas esas variables si nos pasamos si lo tuviéramos incrementado todas esas variables se irían a un nivel superior y daría origen a un hiperperiodismo la hormona es producida por las células foliculares pero y a partir de un sustrato que generalmente está presente en la dieta que es el yodo desde hace ya muchos años principalmente en Colombia casi por el mundial para evitar precisamente el hipotiroidismo se normalizó que la sal de consumo humano era ya adicionado el yodo para evitar problemas y ya el el ocio por cuenta de la eficiencia del yodo en la dieta pues desapareció digamos que en una época antigua hablaban de la colonia y desde siempre en Colombia era una región con mucho ocio por eso porque no es no hay no hay yodo o no hay suficiente cantidad de yodo en la agua y hay algunos vegetales que disminuyen la absorción de yodo de la dieta había muchas condiciones que favorecían la aparición de esto entonces hay muchos cuadros y escritos de la antigua Santa Fe Bogotá donde se hablaba de los joyales y de las joyas que usaban las señoras para adornar sus códigos incluso el giron era famoso los gordos de giron pero cuando ya se incrementa eso se implementa mejor el uso del yodo seguimos todo el todo este cuento de la de los cotitos o de los cotos asociados al hipotiroidismo además de las células foliculares la glándula tiroides tiene otras células que son las células C y esas células C producen calcitonina y en la calcitonina su función primordial es coger el calcio y meterlo al hueso o sea es una cosa contraria de la hormona para su hormona pero en el hueso es decir los diminuyen si yo le aplico a alguien calcitonina si yo le aplico a alguien calcitonina esa calcitonina lo que hace es coger el calcio de la sangre y meterse al hueso y esta calcitonina actúa en la antamónica con otra hormona que es la hormona para tiroidea o para la hormona un esquema de lo que veremos en la tiroides folículos tapizados por cerdas únicas ocupados por material coloide y al lado de los folículos ya al lado de o entre los folículos encontramos unas células que son entre 3 y 4 veces más grandes que las células foliculares que son las células claras estas células claras para foliculares son las que van a formar o a sintetizar la calcitonina ahora son bien difíciles de ver las células para foliculares hay una célula para folicular por cada 200 células foliculares o sea verlas es un tanto difícil o sea que es muy probable que lo único que vayamos a ver es de células foliculares y no veo ninguna para folicular el coloide el colícuno el hemiterio cúbico simple y ya la siguiente nos muestra la una pregunta la letra se está señalando el coloide el coloide que es ese material rosadito que hay dentro del foliculo bien la siguiente es algunas cosas que nos ilustran hipotiroidismo el hipotiroidismo congénito hay posibilidades de que un niño cuando durante el embarazo por un error no puede levantar la enzima adecuada para sintetizar la hormona tiroidea nace cósmico congénito la hormona tiroidea es de vital importancia para el desarrollo adecuado del tejido nervioso si un niño no se le da si no lo tiene lógicamente y no se le da la suplencia de la hormona tiroidea esto pues va a desarrollar un importante grado de retardo mental y da origen a un cuadro clínico que se llama el cretinismo el cretinismo es el hipotiroidismo congénito y el cretino es el niño o la persona con hipotiroidismo congénito con el retardo mental secretario donde lo que siempre llama la atención es la lengua muy grande que no cabe dentro de la cabedad oral que produye que sale una cosa que es constante en los hipotiroideos es esto en los que ha sido porque no nacieron con tiroides o se lo quitaron pero las personas que tienen tiroides y desarrollen hipotiroidismo la idea es que desarrollen bose no se concibe un hipotiroidismo sin bose porque que pasa si yo no estoy produciendo hormona tiroidea la glándula hipoptis produce TSH y pone a trabajar más a la glándula tiroidea al poder la trabajar más que esa se agranda y como no puede producir hormona tiroidea pues se le sigue haciendo trabajar más y más hasta que empieza a crecer y en crecer es hipotiroidismo el hipotiroidismo es esto de la forma del hipotiroidismo congelito no es una cosa similar pero si se deja avanzar la situación lógicamente puede llegar a producir la muerte hay una condición crítica muy grave que se llama el coma mitzema que es el grado extremo de hipotiroidismo que ha avanzado con el tiempo que no se ha logrado y en los escales que puede producir la muerte pero un hipotiroidismo bien manejado puede la persona mantenerse normal los ejemplos de esos son Ronaldo el jugador brasileño el de los que hasta este año lo escucharon de ser el máximo goleador de todos los mundiales y Sofía Belgar hipotiroidea se va a llevar bien pero no bien tratadilla hipotiroidea pero otra cosa no no se toma la pero es hipotiroidea o era ya no esto es como un resumen de lo que sería un hipotiroidismo y un hipotiroidismo pero no no dejemos dejemos legal al doctor que va esto es el contrario ¿no? un hipotiroidismo en una enfermedad específica que es la enfermedad de 3 base 2 donde hay una interplasia de la glándula tiroides por eso se ve el focio pero lo llamativo ¿no? los ojos tantones el exorzal bien marcado y no están ya he llegado a un grado de esto esa persona está orando o sea la taquicardia hipertensión temblor oración la 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 tiroides y ella se va a enfrentar enfrentar me refiero a que si lo colocamos en una balanza aquí está la calcitonina y aquí está la hormona paratiroidea y entre las dos van a balancear como el equilibrio del calcio del calcio iónico entonces si se sube la calcitonina mete el centro de calcio al hueso si se baja la paratormona producida en la glándula paratiroides saca calcio del hueso y lo manda a la sangre entonces eso es un continuo de los dos como si es para explicar un poquitito la hormona la hormona la hormona la hormona son cuatro pequeñas cámbulas que difícilmente miden más de cinco milímetros y que están ubicadas una en cada polo superior e inferior de cada lóbulo tirodeo por eso son cuatro dos para el lóbulo derecho para el izquierdo una se 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 que como les digo lo que va a tratar es de mantener siempre alto los niveles de cálcio y se contrarrestan los niveles altos con la cálcitolina que trata de hacer lo contrario entonces la una trata de bajar y la otra de mantener un equilibrio esos niveles de ese biólogo que vemos en una glándula para tiroides muchas muchas células pequeñas de un núcleo redondeado hiperplomático un estoclame escaso claro eso es lo único que vemos entonces como es lo principal que son las células principales entonces que vemos principalmente en la glándula para tiroides las células principales pero cuando encontramos unas células que tienen el mismo núcleo pero en lugar de tener citoplasma vacío lo tiene rosadito entonces cuando un citoplasma rosado es una célula de estas endocrinas que hoy nombre le damos acidoquia entonces se llaman células acidoquias que quiere decir que simplemente que ya son como células viejitas aparentemente entonces en una persona joven muchas principales y en la medida que la persona va creciendo empiezan a aparecer células acidóquicas todos los espacios claros corresponden a adipos bien siguiente las suprarrenales entonces el nombre se debe a que están encima de los riñones pero el interno la encuentra como suprarrenales y el suprarrenales como adrenal para que a veces a veces se confunde alguien metieron pero ¿y en qué pasa en la glándula adrenal o suprarrenal las 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 entonces en una glándula suprarrenal nosotros vamos a encontrar una parte periférica que es la del 80% del órgano esa parte periférica se llama la corteza y una parte central más oscura y menos abundante es la médica en la corteza vamos a reconocer tres capas donde la más externa aquí no la alcanzamos a la glándula lo reforzamos en la más externa encontramos la zona llamada glomerular le sigue la zona fascicular que es más o menos el 80% del grunosor que es la corteza y finalmente en la parte interna la zona reticular en la zona no medular se producen los mineralocorticoides principalmente la anglosterona en la zona particular se produce principalmente el cortisol y en la zona reticular los andrógenos le sigue entonces la parte central que es la medula y allí vamos a encontrar unas células denominadas células cromafines por la afinidad y por la coloración marrón que toman al usar en las tinciones de sales de plata entonces se llama cromafines la afinidad con las coloraciones semántica metodogramatical 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 medula y medula y como ponerle el acento entre uno a veces digo medula a veces medula pero es válido las dos formas todavía no me he decidido no no en serio no a veces sigo medula a veces medula por eso porque a la gente a veces le suena más es como otra palabra que tiene mucho síndrome 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 ureter o ureter había que usar que usaba ese más ureter hasta que ya me va a hacer como cien veces en una reunión ureter y era una reunión urologica ¿no? 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 ureter ureter ureo 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 entonces medula o medula toca si un ahí yo no digo medula porque no le veo la tilde ¿cierto? pero es que está escrito medula claro supone que si es medula medula la medula o medula si no la medula ¿no? lo que está en la parte externa anterior te agradezco eso que es que lo mismo la corteza la medula la corteza todo esto y la medula esto no está muy claro ahora más adelante hay otra mirada que sí esta es la que tiene quien medio aprender ahí está todo lo que yo llevo en ocho minutos en esta y esta es que aquí saben fotografiarlos corteza nebla en la bueno así es yo lo veo como esto es pero bueno porque sabe que bueno voy a hacerle caso voy a hacerle caso como dice el esquema porque ese sí está bien la parte externa es la corteza de aquí para arriba la corteza la primera parte que es delgadita donde hay estructuras parecidas a los glomerulos renares en la zona glomerular donde se produce la testosterona la mayor parte corresponde a la zona fascicular donde se produce el cortizón y en la parte interna la zona reticular donde se produce el ojentón y la medula donde están las células cromafines que producen las catecolaminas adrenalina y noradrenalina o epinefrina y norepinefrina son términos sinónimos no hay adrenalina igual a epinefrina noradrenalina igual a norepinefrina la corteza suprarrenal tiene influencia directa de la hipófisi a través de la producción de esta sustancia que es la ACTH esta es la zona fascicular fascículos entre los cuales están los incursores la zona fascicular que produce cortisol en la corteza frarna y este es el cuerpo pineal pues este y este es el ojo de Horus ese es de los egipcios antiguos por mil años o más le botaban mucha corriente al ojo de Horus pero entonces porque traigo esto porque resulta que el cuerpo pineal no se sabe bien para que sirve y solamente ahora último es que se ha podido establecer que allí se producen algunas sustancias entre la que se puede encontrar la melatonina que tiene que ver mucho con el ritmo circadiano es decir con los siglos día noche luz oscuridad sueño vigilia entonces parece que ella tiene que ver con eso sin embargo en animales inferiores como los anfibios en medio de los ojos de los dos ojos y hacia la parte de atrás hay una cosita que capta estímulos luminosos y que es equivalente como a una celda fotorreceptora es decir como a un tercer ojo y se supone entonces que en el humano ese cuerpo pineal vendría a ser eso el equivalente a ese tercer ojo y dentro de las filosofías esotéricas y de culturas diferentes a las que uno maneja hay muchas cosas en las cuales a ese cuerpo pineal lo involucran es como en eso con un significado más como de equilibrio mental como en una en el terreno ya más metafísico y trascendental entonces incluso en la en la cultura hindú regálenme la siguiente los los seguidores de budismo de budismo y esto para ellos el 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 cuerpo pineal es un sexto chakra entonces el sexto chakra se figura ya como el tercero en medio de la de la frente pero eso es eso es lo que hace parte nada es una de otras cosas simplemente es como para decirles que hablar algo de la pineal porque ya la pineal es poco lo que uno puede decir entonces la miramos ahí al microscopio vemos las calcificaciones reboteadas concentradas y los pinealos y son y sal y ahí otra impresión lo que hermos